Música Último tramo de nuestras agronoticias de hoy Las gremiales rurales advierten que el sector sigue perdiendo competitividad por el aumento de los costos El nuevo ajuste en el precio de los combustibles y de la electricidad ocurrido a inicios de este año volvió a generar nerviosismo a la interna de la Asociación Rural del Uruguay Ante las nuevas tarifas de estos insumos que son básicos para el sector la gremial advierte sobre la pérdida de competitividad que genera a nivel del rubro Considerando este escenario, su presidente Rubén Echeverría insistió en la necesidad de que los productores realicen una gestión financiera económica eficiente de sus empresas La preocupación por el incremento de los costos también es compartida por las gremiales lecheras Cabe recordar que en una de nuestras ediciones informativas anteriores adelantamos que la Asociación Nacional de Productores de Leche volvió a poner sobre la mesa la posibilidad de que se instrumente un gasoil productivo a nivel del rubro Ese tema no lo tocamos mucho pero te das cuenta que los costos ya la rural había dicho que el país estaba perdiendo competitividad en la región sobre todo por los costos caros que tenemos la energía es cara, el combustible es caro y el Uruguay todo lo que es el ganado de carne, la lana, los granos todo sale por el transporte de los camiones y bueno, sabemos lo importante que es el costo en ese sentido sabemos que hay producción en el caso de la soja que realmente es de los cultivos que es muy rentable pero si está muy lejos de la zona de Nueva Palmira hay veces que si los rendimientos son buenos el flete depriva al productor de sembrar soja porque es muy caro y así todos los rubros porque tanto la lechería se maneja con gasoil se mueve todo con gasoil y tenemos el gasoil más caro de la región y bueno, eso es preocupante nos parece que va a ser un buen año porque los commodities están bien pero hay que tener mucho cuidado con los gastos ser muy precavidos y me parece que vienen algunos años de apretar un poco el cinturón porque los costos realmente son caros en todo sentido ¿Usted piensa, por ejemplo, desde parte del sector gremial un retorno a lo que fue la devolución dispuestos a las exportaciones algún tipo de subsidio, algunos insumos del sector? No, por ahora los subsidios más que nada viene el retorno por parte de los industriales o los comerciantes pero mismo la industria de la carne y bueno, pero hay que estar expectante porque realmente eso el productor no lo siente sino que lo siente en la interna diaria de cada uno que hay que cuidarse mucho de los costos que año a año o mes a mes se viene dando y ahora como tú decís en enero arrancó una suba importante de varias cosas como el combustible, la energía y la UTE y eso nos va a golpear fuerte porque hay que ser muy cauteloso en los gastos que vamos a tener ahora este año